Pues la conocí por un contacto, una amiga mía que me habló de esta universidad. Fue justo antes de que comenzara, cuando era la primera promoción, todavía no habían comenzado la universidad y era una nueva universidad, tenía un 20% de descuento, pues era una promoción y bueno, resultaba interesante. Decidí estudiar Criminología primero por mi afición a ver series en televisión como CSI, Mentes Criminales, que me inducieron esa amiga de qué es eso, qué es la Criminología. Al principio pensando más solamente en el ámbito de la criminalística, pero después posteriormente me di cuenta que abarcaba mucho más, abarcaba distintas ramas. La Criminología se compone de Psicología, Psiquiatría, Medicina, o sea, es una ciencia multidisciplinar como tal. Al Universidad del Primero está en constante comunicación los docentes con los alumnos, o sea, te resuelven las dudas al instante que tengas. Me gusta su metodología, me gusta la enseñanza que transmite, una enseñanza muy personal, muy en contacto directo entre alumno y profesor. Y a la hora de los exámenes, por ejemplo, es el formato de examen, ¿no?, de tipo cuestionario, tipo test, donde se valora más que sepas los conocimientos, ¿no?, de aplicación de conocimientos que no saberte algo empollado. Soy representante de alumnos de la Facultad de Criminología, delegado de la Facultad de la Universidad Isabel Primera, y entre mis funciones, pues, cualquier queja que tengan los alumnos, sugerencia, cualquier cuestión relativa a los estudios que deseen tramitar de forma conjunta, cualquier cuestión que sea masiva de todos los alumnos, para transmitírsela al decano, ordenación académica o tal. La Universidad Isabel Primera, pues, te permite la facilidad, tanto de adquirir, de estudiar y adquirir los conocimientos a través de su formato de temario online, que también incluye cuestionarios, como también a través de descargándote el temario en PDF. Eso te facilita, pues, por ejemplo, si vas a, por ejemplo, te vas a una zona donde no hay conexión a internet o no te apetece llevar el portátil, y después puedes imprimirlo y estudiar igualmente. La cercanía que hay entre alumnos y docentes y genera la metodología de trabajo, de trabajos, cuestionarios que te van poniendo por los temarios, que te asimilan el contenido y que te permiten aprender a la hora de que el examen te resulte más fácil, porque ya te hacen cuestionarios de preguntas estilo de examen, y es una cosa que beneficia bastante y que beneficia al alumno para su aprendizaje.